No puedo más, estoy lleno. ¡Nasli, comí como un caballo! ¿Qué dice este niño? Bolot, ¿dónde aprendiste a hablar así? El señor Hakan siempre dice eso en la mesa cuando termina de comer. Hakan. Bolot, no quiero que lo tomes a él como ejemplo. Puedes aprender cosas de tus tíos, pero no de él. ¿Está bien? Sí, está bien, pero ahora quiero ir a jugar. Diviértete. El señor Hakan es una pesadilla. ¿Y cómo va todo? ¿Te gusta tu nueva vida? Por el momento la disfruto. Ahora estamos aquí comiendo y hablando. Nadie me ha llamado. No tengo que estar apresurada. No tengo nada que hacer mañana. Aunque no podré seguir así, lo sé. Yo pasé así muchos años, ¿sabes? Pero es parte del pasado. ¿Tienes planes para esta noche? Tengo un plan fantástico para hoy. Las chicas quieren albóndigas de lentejas. Iré a casa a prepararlas. Y también haré un delicioso té para acompañarlas. Eso lo puedes hacer cualquier día, pero ir a bailar no es tan sencillo. Denise, no creo que sea una buena compañera de baile. Tal vez si lo intentas te guste, ¿sabes? Bailar es una terapia. Organizamos una noche de baile en el bar. Es algo improvisado. Y no habrá mucha gente. ¿Qué dices? No insistas. Yo no sé bailar. Nadie espera que seas una experta haciéndolo. Además, bailas mucho mejor que yo. ¿Qué dices? Está bien. Vamos. Necesitamos quemar calorías. A su man es como un ángel. No causa problemas. Se lleva bien con todo el mundo. Viene de una familia respetable y todo. Entonces, olvidémonos de eso. Hablemos de la oferta que tenemos. Puede ser un buen negocio. ¿Por qué se la llevó la policía? Debió ser un asunto sin importancia. Tal vez la llamaron para que testificara sobre algo. Ferit, estos documentos son legales. Tal vez Dair pueda investigar más. Ya le pedí que se encargara de eso. Está en ello. Si descubre algo, me va a informar. Ven, revisemos estos informes. Sí, empecemos con esto. Aquí hay algo que no me queda muy claro. Mira la última página. Aquí. Todo baila muy bien. Sí. Mira eso. Me encanta. ¿En serio? Bien, aquí tienen sus tragos. Ay, ¿preparaste esto especialmente para mí? Así es. Que lo disfruten. Muchas gracias. De nada. ¿Cuánto tiempo más seguirás mirando? Observar es la mejor técnica para aprender. Y si consideramos que yo apenas estoy aprendiendo, debo verlos más. No tienes nada de qué avergonzarte. Nadie va a mirarte. A menos que no te guste esa canción. Voy a ir a cambiarla. Ahora vuelvo. ¡Denis! Hola. Nasli, buenas noches. ¿A dónde se fue Dennis? Me gusta el lugar. Es muy agradable. Así es, cariño. Mira cómo todos se divierten. ¿Y cómo has estado, Nasli? Muy bien. Gracias a usted y al señor Hakan. Claro. Las fotos que presentaron en la corte han traído más que felicidad a mi vida. Muchas gracias por eso. Qué pena, Nasli. Aprovechamos para pedirte una gran disculpa de nuestra parte. Eso fue algo que planearon solamente los abogados. Ellos piensan que pueden hacer cualquier cosa con tal de ganar un caso. No lo tomes a mal. Por favor, no tomes esto como una ofensa contra ti, Nasli. Además, esas pruebas se presentaron solo ante la corte. No se publicaron en los periódicos ni en ningún otro medio. Debes aceptar que no lo hicimos con mala intención. Claro. Qué raro que las buenas intenciones causen problemas. Sí, eso es muy raro. Porque eso no impide que hagan daño. Pero creo que es algo normal. Ustedes nunca se ensucian las manos. Utilizan a personas como a Zuman para hacerlo. Yo no le pedí a Zuman que hiciera nada. Ella simplemente se ofreció a ayudarnos. Además, Dennis. Cuñado. Qué sorpresa. ¿No me dijeron que vendrían cuando fui a su casa a dejar a Bulut? Ah, es cierto. Después de que se durmió Bulut, le pedí a Demet que viniéramos. Tenía curiosidad por conocer el bar. Me alegra que sea noche de baile. Felicidades, Dennis. Es un sitio maravilloso. Te lo agradezco. Voy por unos trajos. ¿Está bien? Entiendo que estás muy incómoda. Tienes muchas cosas en la cabeza. Yo también. Pero tal vez bailar te ayude a relajarte. ¿En serio lo crees? Puede ser divertido. Vamos, entonces. Lo que sea es mejor que esto. ¿Estás listo? Claro. ¿Y tú? ¡Ah! ¡No! ¿Cariño? Ah, muchas gracias. Salud. Por mi hermano. Lo que sea es mejor que esto es mejor que esto es mejor que esto, no. Por mi hermano. Vamos, vamos. Muy bien. Muchas gracias por la información, Tair. Sin ti habría sido imposible saberlo. Si desea, puedo conseguir más información sobre la vida de la señorita Azumán. ¿Quiénes son sus amigos? ¿A qué sitios va? No es necesario. Por ahora es suficiente con esa información. No creo que sea capaz de hacer algo peor que eso. Muy bien. Me retiro entonces, señor. Sí, Tair, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Llamada de Engin Dime, Engin. No entiendo. ¿Quién está ahí? ¿Qué está haciendo Nazli con ellos? Me alegro que hayamos venido. Eres muy buen bailarín. Ya he bailado más que suficiente. Yo no puedo ni respirar. Oye, ¿has estado practicando tú sola? No, pero he tenido un buen maestro. Más bien, tú has sido una alumna excelente, Nazli. Te dije que bailas mejor que yo. Tal vez porque soy más pequeña y tus brazos y piernas son más largas. No, no es solo por eso. Con permiso. Toma esto. Gracias. Señorita Patos, ¿me permite bailar con usted? Ay, no sé. ¿Crees que pueda bailar esta? Estoy seguro que puedes hacerlo. Tú haces todo maravillosamente. Gracias. Vamos entonces. Patos. ¿Sí? Son para la mesa cuatro. Ay, espera. Engin, lo siento. Estoy trabajando. Creo que no podré bailar esta noche. Ya veo. Si estás ocupada, es mejor que me vaya. No quiero interrumpir. Discúlpame. ¿Hablamos mañana? ¿Te parece? Claro. Nos vemos después. Señor Dennis, la mezcladora no está funcionando bien. ¿Puede venir? Voy a ver. Ahora vuelvo. Sí, yo practicaré aquí. Está bien. Sí, yo practicaré aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede salir un momento? Necesito hablar contigo. Estoy esperando a Dennis. Es importante. Aquí no tendremos interrupciones. Esperé una explicación, pero creo que no piensas hablar, así que te lo voy a preguntar directamente. ¿Por qué renunciaste, Nazli? ¿Y por qué te fuiste así? Solamente dejaste una nota. No me diste ninguna explicación. No quisiste hablar conmigo. Creo que no merecía eso. Tienes razón. No debí irme así. ¿No te atreves a ver ni los ojos? No quería que sucediera así. ¿Eso es todo? Así es. No tengo otra respuesta para darle. Quiero continuar con mi vida de otra manera. Por eso renuncié. Solo acepte eso. Nazli, al renunciar solo escapas de mi cocina, pero no de mí. Eso nunca. Sabía que ibas a quedarte callada. Por eso pedí que se hiciera una investigación. ¿Qué dice? ¿Cuál investigación? Tú no diste ninguna explicación, por eso quise averiguarlo yo mismo. Me di cuenta de que habías renunciado por algo y que estabas ocultando la razón. ¿Y qué descubrió? Descubrí que hay alguien que hizo algo indebido. ¿Quién? A su mano. Espere. ¿Entonces sabe todo lo que pasó? Así es, Nazli. Investigué y descubrí lo que Azumán hizo. ¿Lo sabe? Sí, así es. ¿Y cómo puede estar tan tranquilo? Azumán es muy joven. Sí, cometió un error grave, pero me parece que ya aprendió la lección. Y hasta ahora está haciendo muy bien su trabajo en la oficina, no tengo ninguna queja. ¿Y eso es todo? ¿No hará nada más? Fue un robo sin importancia, Nazli. Además, el dueño de la tienda no levantó una denuncia. Ojalá me hubieras dicho la verdad esa noche. Un robo. Creo que Azumán cometió errores similares en el pasado. ¿De verdad piensa que yo renuncié solo porque Azumán robó algo en una tienda? ¿Y no es así? Si no renunciaste por eso, Nazli, ¿entonces por qué fue? No me haga más preguntas. Nazli, estoy esperando una respuesta y no me iré de aquí hasta que me respondas. Ya se lo dije. No tengo otra respuesta. Nazli, entre tú y yo... Señor Ferit, entre usted y yo no hay nada. Y nunca lo habrá. Simplemente quise renunciar. No tengo por qué darle más explicaciones. No más preguntas. Nazli. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué le dijiste? Fatos, tú ya sabes lo que hablamos. Nunca vas a dejar de culparte, ¿verdad, Nazli? Tal vez yo también soy responsable. Azumán entró a esa casa por mí y les tomó fotos a los documentos para entregárselos a Demet. Fatos, ¿no ocasionó a Azumán que un niño inocente fuera apartado de su casa y de su familia por esa razón? Y por eso tienen el 48% de las acciones. Hubiera querido decirle la verdad en serio. Que me voy antes de que se entere de la verdad porque me odiará. No pude hacerlo. No soy capaz de decirle la verdad. No, no se lo digas nunca. Es mejor así. Ya no puedo, Fatos. Quiero irme a casa. Nos vemos más tarde. Está bien, cariño. Gracias. Nazli, ¿qué pasó? Me preguntó si estaba decidida a renunciar y le dije que sí. Es que él necesita una cocinera. Supongo que quería estar segura. Claro. Denise, me voy a casa. Estoy muy cansada. ¿Yo puedo llevarte? No es necesario. Tú eres el dueño y debes quedarte. Te acompaño a la salida. Cariño, vamos a practicar. Uno, dos. Bien. Señorita, señorita. Señorita. ¿No quiere pañuelos? ¿Perdón? Pañuelos desechables. No, te lo agradezco. Pero, señorita. ¿Qué pasa? El señor Dennis dice que está arrepentido. ¿Y qué espera que vuelva a trabajar con él? ¿Y dónde está el señor Dennis? Está allá. Está bien, te lo agradezco. Oye, Alja, ese no era el trato. No tenía que decirte dónde estaba yo, pero... Parece que el pago no fue suficiente. Así es. Pensé que con estos paquetes era suficiente, pero ahora veo que no. No fuiste a ensayar ayer. No quise. Aún no he hablado con los demás. Dije que no me sentía bien. Alja, por favor. Regresa. Te necesitamos. Dennis, no creo que sea buena idea. Te rompí el corazón. Lo siento mucho. Pero debes saber que el bar no es solo mío. También es tuyo y de la banda. Ese lugar tiene un gran significado para mí. Y quiero escuchar tus canciones. Todo el mundo debe hacerlo. No te hagas esto, por favor. No desperdicies lo que hemos logrado. ¿Acaso quieres que te pague más? ¿O necesitas que te trate como a una superestrella? Está bien, puedo hacerlo. Tu nombre será el primero en aparecer. Y colocaremos una estrella dorada debajo de él para que sobresalga de todos. Pediré que cubran tu habitación con mucho oro. Yo soy el rey de los casinos. Y quiero que mi estrella regrese. Escucha, Alja. Si tú no regresas, mis hombres irán por ti. Es difícil decirte que no. ¿Entonces es un trato? Es un trato. Aquí está tu primer pago. Pañuelos desechables. Sí, está bien. Bueno, es solo el comienzo. Señor Iqbal, buen día. Dígale a la chica de la limpieza que retire los utensilios de la cocina, por favor. No quiero que haya tarros, ni especias, ni cestos. Que quede como estaba antes. Muy bien, gracias. Aquí tienes. Muchas gracias, Pato. Buen provecho, querida. Ay, extrañaba desayunar así desde hace mucho. Ay, disfrútalo todo. ¿Quién será hasta ahora? Yo voy a abrir. Ah, Tariq, buenos días. Buen día. ¿No quieres pasar? Sí, muy amable. Fatos, Tariq está aquí. Muchas gracias. ¿Tariq? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estoy bien? Eh, vine a traerte algo. Esto, eh, te lo envía el señor Ferit. ¿Qué es? Es un contrato. Eh, hay una cláusula ahí, eh, donde dice que no puedes renunciar así. Si no, tendrás que pagar una gran cantidad como penalización. Ah, ah. ¿De verdad? Sí. Mira, el señor Ferit. Ya empezó con los procedimientos legales. ¿Dónde está ahora? En la oficina. ¿Puedo irme contigo? Con gusto. Nazli, ¿qué vas a hacer, eh? Yo no hice nada y él quiere aprovechar cefatos. No lo voy a permitir. Bien dicho, Nazli. Vamos, Tariq. Sí. Nos vemos. Hasta luego. No, está junto al mar y los árboles. Perfecto. ¿Una brisa suave? ¿Estás seguro? Ah, muy bien. Sí, amigo. Escapa a la naturaleza. Yo compro los tomates en el campo. No, claro que no. Solo compro orgánicos. Son orgánicos y naturales. Siempre lo hago. Está bien. Hablamos más tarde. Sí, muy bien. Nos vemos. Señorita Nazli, espere, por favor. Tengo que avisarle al señor. No puede entrar así como... Sí puedo y lo haré. Pero está en una junta. Tengo que avisarle. No me importa, señora Igual. Tengo muchas cosas que discutir con el señor Ferit. ¿Qué significa esto? Señor Ferit. Está bien, señora Igual. Señores, ¿nos dan un momento? ¿Qué intenta hacer? Exijo una explicación ahora mismo. No puedo creerlo. No tengo que darte ninguna explicación. Todo está escrito en el contrato. No puede obligarme a trabajar ahí, señor Ferit. Que le quede claro. Ay, claro que no puedo obligarte. Si no quieres trabajar, no lo hagas. Pero estás obligada a cumplir con la penalización que viene en el contrato. Que si no me equivoco es de... Sí, de 100 mil iras. Creo que está al tanto de todo. Por lo que entiendo, la vigencia del contrato es de un año. Así que no puedes dejar el empleo antes de que llegue esa fecha. ¿Y por qué yo no recuerdo ninguna de esas cláusulas? Nazli, este es... el mismo contrato que utilizamos siempre y no solo contigo, con todos los empleados. No pude discutir todas las cláusulas contigo. Y ahora veo que lo firmaste sin leerlo. Sí, cometí un grave error. Pero lo que usted está haciendo ahora es vengarse de mí. No, solo te recuerdo tus responsabilidades. ¿Por la fuerza? Nazli, tú me obligaste a hacer esto. Los menús de la semana. Esta noche quiero pasta fresca con salsa de camarones. Piensa que empezaré a trabajar hoy mismo, ¿verdad? Pues, así lo dice el contrato. De hecho, tenías que haber empezado ayer, pero puedo olvidar eso. No quiero ser tan estricto. Lo voy a tomar como si fuera tu día libre. Es usted muy generoso, señor Ferit. Gracias, Nazli. ¿Hay algún otro problema? Usted es el culpable de todo. Usted es el mayor problema que he tenido. Ah, escucha, Nazli. No sé si lo escribí por aquí. Sí, aquí está. No quiero albahaca en la pasta. No me gusta. Claro. Claro. Te tranquilizarás cocinando. Fatozola, quiero sorprender a Nazli. Intenta que se quede en casa hasta que llegue. ¿Qué? ¿Había firmado un contrato? ¿Cómo dices? ¿Le está pidiendo una penalización? Pidió que quitaran todo. Declaró la guerra. Vamos a pelear. Tengo suficientes municiones. Demet, di lo que tengas que decir, hazlo. Ferit, tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de relación tienes con Nazli. Porque tengo entendido que ayer renunció a su trabajo como cocinera. Y hoy entró a tu oficina de una forma muy violenta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Crees que voy a hablar de nuestros asuntos contigo, Demet? Esto es entre Nazli y yo. Ah. Entonces, ¿admites que sí tienen algún tipo de relación? Demet, por favor, retírate. Tengo mucho trabajo. Muy bien. Entiendo. De cualquier forma, tengo asuntos más importantes que hablar contigo. Ferit, soy dueña del 48% de las acciones de esta empresa y quiero ser la gerente de relaciones públicas. Zeynep ya no está y aún no has contratado a nadie. No es posible. Escucha, Ferit. Yo necesito tener un puesto importante en esta empresa. No vine aquí a perder el tiempo. Soy una profesional. Puedo pensar en algo para que te mantengas ocupada, pero no te daré el puesto de Zeynep. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Zeynep y yo estudiamos en la misma universidad. Tenemos los mismos estudios. Además, tengo suficiente experiencia por ser parte de esta empresa. Demet, se acabó. ¿Te retiras? Muy bien. Pero expondré este asunto ante el consejo, Ferit. Como quieras. ¿Cien mil liras? ¿Cien mil liras? Está loco si cree que voy a pagarle eso. Pensé que éramos amigos. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? Tal vez piense que puede obligarme a hacer lo que él quiere. Me llamo Nazmiye, sí, Nazmiye, Nazmiye. ¿Sabe que mi abuela se llama igual que yo? ¿Nasmi qué? ¿Denis? ¿A quién le estás gritando? Le grito a la masa. Está muy dura. ¿Y qué te respondió? Nada. ¿Estás bien? ¿Quién te lo dijo? Fatos, por supuesto. Desde ahora nunca firmaré nada sin leerlo. Quedé como una tonta. Fue un gran aprendizaje. No voy a olvidarlo. No iremos de día de campo, ¿verdad? Denise, discúlpame. Lo olvidé por completo. Pero espera, tengo una idea mejor. Este es el mejor lugar de Estambul. Hay aire fresco, buena comida. La vista desde aquí es hermosa. Tal vez esta es la ventaja de firmar contratos sin leerlos. ¿Y qué pasará después de esto? Tengo que trabajar aquí durante un mes, pero mi plan es que me despidan antes. Voy a llevarte lejos. ¿A dónde? A un lugar donde nadie pueda encontrarnos. Ni siquiera el rey malo podrá localizarnos. A una cabaña junto al mar, por ejemplo. No preguntaré quién es el rey malo. Por desgracia, en este caso es muy claro. Así es, él. Fue lo que le enseñaron. Creció así. Nunca ha podido escapar de las reglas que le impusieron. De esa forma se siente seguro. Pero esas reglas te hacen daño, Nazli. ¿Te das cuenta de eso? Por supuesto que me doy cuenta. Pero si tratamos de entenderlo... Pagaré la penalización. ¿Qué? Lo que oíste, lo haré. Y así no tendrás que seguir trabajando aquí. Denise, no es necesario. No digas tonterías. Nazli, hablo en serio. No tiene nada de malo. Si no quieres estar aquí, entonces no tienes por qué estarlo. Denise nunca aceptaría una cosa así. Y eso causaría problemas entre ustedes. Ya tenemos problemas. ¿Por qué? Por sus reglas. Siempre se ha comportado así. Me molesta que intente manejar mi vida y la de las demás personas. No puedo aceptarlo. Está bien, ya viniste hoy. Pero no estás obligada a venir mañana. No tienes que hacerlo. No puede manipular tu vida también. Solo te pido que lo pienses. Llamada de Engin. Hola, Engin. Fatos, hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ahora estoy un poco ocupada. ¿Tú qué estás haciendo? Estoy trabajando, pero salí un momento y quería escucharte. ¿Quieres que nos veamos más tarde? ¿Trabajarás esta noche? Eh, sí, pero hoy saldré más temprano. ¿Puedes ir a buscarme? Sí puedo, pero espero que no pase lo mismo de la otra noche. No, claro que no. Eh, ve a buscarme más tarde y podremos hablar. Está bien. Te busco más tarde. Nos vemos. Ay, este color no me gusta. Vamos a empezar. Hola, Yumi. Hola, Nazli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy trabajando. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. ¿A qué hora saldrás hoy? Ya casi termino. Solo me faltan unos detalles. Perfecto. Ahora mismo te voy a enviar una dirección por mensaje. Ven aquí en cuanto termines de trabajar, ¿de acuerdo? ¿De qué hablas? No hagas preguntas. Quiero que sea una sorpresa. Bueno, te espero. ¿Una sorpresa? Buen día a todos. Buen día. Buen día. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? Bien. Escuché que ya no querías venir. Estaba preocupado. Pensé que no volverían. No, nada de eso. Me sentía mal de la garganta. Eso fue todo. ¿Denis ya llegó? No, no ha llegado. Está bien. Nos vemos después. En renta. ¿Qué hacemos aquí? Este restaurante era de dos socios, Ali y Mehmet. Ambos son mis amigos. Trabajan en sectores diferentes, pero querían hacer algo juntos. Por supuesto, no tenían idea de cómo manejar un restaurante. Contrataron a unos cocineros, pero no funcionó y tuvieron que cerrar el lugar. Pero escucha, ahora Mehmet necesita dinero y quiere vender su parte. ¿Y tú vas a comprarla? No. Yo sola no. La compraremos las dos. ¿Qué dices? Yo sé cómo manejar un negocio, pero no sé nada sobre cocina. Además, no puedo estar todo el tiempo aquí. Nasli, yo necesito un socio honesto y confiable. Me encantaría hacer esto contigo, si tú quieres, por supuesto. Esto es una gran oportunidad. Así es. Lo único que necesitamos son 300.000 liras cada una y será nuestra. ¿300.000 liras? ¿Cómo voy a conseguir esa cantidad de dinero? No te preocupes. Ya pensé en eso. Pediremos un crédito al banco e hipotecaremos el restaurante. No tendremos que pagar los dos primeros meses y con eso haremos los arreglos. Pero por esa cantidad, seguramente el pago mensual será muy alto. No conozco lugares que puedan ser igual a este, Nasli. No es una mala inversión, aunque no funcionara en un principio. Vamos a conseguir ese crédito. Pero hay un problema. Mehmet tiene prisa por vender y hay otras dos personas interesadas, pero me dio prioridad. Tenemos que firmar el contrato lo más pronto posible. Tenemos dos días. Pero yo no puedo tomar una decisión así en dos días. Además, tengo un problema en el lugar donde trabajo. No puedo renunciar. Firmé un contrato y tengo que cumplirlo. ¿No puedes dejar tu empleo? ¿Qué dice ese contrato? Que si dejo el trabajo, tengo que pagar una penalización de 100.000 liras. Así que no necesito 300.000, sino 400.000 liras. Sí, es una cantidad muy fuerte. ¿No hay otra solución? No lo creo. Mi jefe es un hombre muy estricto. Mehmet no va a esperar tanto tiempo. Bienvenido, señor Ferit. Espero que le guste mi sorpresa. Su té helado está listo en la nevera. ¡Suscríbete! 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 Agítelo antes de beberlo. Tendrá un mejor sabor. De acuerdo a la cláusula 48, los utensilios e ingredientes de mi cocina no pueden ser tocados ni se pueden cambiar de lugar. No deje la puerta abierta. Y tiene albahaca. Fatos, es un sitio hermoso. En cuanto entré, recordé cuando éramos pequeñas. Los sueños que teníamos. Es perfecto. Como si alguien hubiera escuchado nuestras conversaciones. Oh, Nazly, querida. Yo sé cuántas ganas tienes de lograrlo. Azuma, no lo sabes, pero desde que teníamos ocho años, Nazly siempre ha soñado con tener su propio restaurante. Todos tenemos sueños, Fatos. Por ejemplo, yo quiero ir a Nueva York. ¿Y ya he ido? No. Ojalá lo logres. Deseo que tu sueño se haga realidad. Que te vayas de viaje y no regreses nunca. Ya, basta. Dejen de molestarse siempre entre ustedes. Ya sé que no se harán realidad, pero me gusta soñar de vez en cuando. Soñar es bueno. Es el alimento de los pobres. Decidimos que íbamos a pensar positivamente y que no íbamos a hablar de pobreza. Ay, sí, ya lo sé, pero lo olvidé. Pero debemos recordar que por un lado está el señor Ferit y por el otro Dennis. Ella podría cumplir sus sueños si le pidiera el dinero a alguno de ellos. El señor Ferit nunca lo haría. Está esclavizando a mi amiga. No dejará que se vaya. Escúchame a su mano. Ni Ferit ni Dennis deben saber sobre este proyecto. No necesitamos el dinero de nadie. ¿Te quedó claro? Perdona, ¿solo me tienes que advertir a mí? Fato, ¿tú también me escuchaste? Te escuché, Nasli. No diré nada. Ya lo entendí. Eso espero. No, papá. Ahora no necesitamos nada. Me imagino, de lo contrario, me hubieras llamado antes. No digas eso, papá. ¿Crees que solo los llamo cuando necesito algo? Estamos muy ocupadas, por eso no había llamado. Sí. Fato se está trabajando en el bar, medio tiempo. Y Azumán trabaja como pasante. Y le pagarán pronto también. Así que no necesitamos nada ahora. Me alegro mucho. Nunca le pidan dinero a nadie. Sabes que nunca me ha gustado tener deudas. Ya lo sé, papá. Es lo que siempre nos has dicho. Puedes estar seguro que no lo haremos. Te lo diré de nuevo, hija. Nunca pida dinero prestado a algún desconocido. Si necesitan algo, me llaman a mí. Tranquilo, papá. No lo haremos. Salúdame a mamá. La llamaré pronto. Nos vemos. No puedo creerlo. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo presintió? Tu equipo empezó muy bien este año. Son muy rápidos. ¿El Galatasaray? Sí. Sí, pero terminar con la misma fuerza es lo más importante. Ya veremos quién es el campeón este año. Ya lo sé. Será el de Sigtas. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. ¿Y tú? También lo estoy. Es bueno tener seguridad. Pero ser campeón no es fácil. Hay demasiados partidos. Habrá algunos lesionados, otros expulsados y marcadores sorpresivos. Pero ya veremos quién gana. Muchas lágrimas, sudor y sangre, ¿verdad? Es cierto. ¿Qué piensas sobre Nasli? ¿A qué te refieres? Bueno, Nasli renunció. Pero tú la obligaste a regresar. ¿Por qué lo hiciste, Ferit? Hice lo que tenía que hacer. Nasli tiene responsabilidades. No puede irse cuando quiera. Sí, pero no estamos hablando de un empleado de la empresa. Es tu cocinera y es casi un miembro de la familia. Pero no puedo dividir mi vida en dos partes, Dennis. Mi casa y la empresa son importantes. Si firmas un contrato, debes cumplir con las reglas. Solo le recordé eso a Nasli. Si se lo hubieras pedido a Iqbal, habría encontrado a una cocinera rápidamente. Sí, es probable. Pero no alguien tan talentosa como Nasli. La señora Iqbal necesita tiempo para eso. Mientras tanto, Nasli seguirá trabajando. Tal vez cambie de opinión después y... Además, otra persona podría traer problemas si tengo comunicación aceptable con Nasli. ¿Aceptable? Ella se quiere ir y no la dejas. Eso no es aceptable. En realidad, eso demuestra que tienen muy mala comunicación. ¿Qué es lo que quieres decir? Mejor háblame abiertamente. Estoy hablando abiertamente. No puedes obligar a Nasli ni a nadie a hacer algo. Si ella no quiere trabajar, pues entonces que no lo haga. Déjala ir. Es todo. Venis, tú y yo somos como hermanos, pero somos muy diferentes. No quiero que cuestiones mis decisiones. Yo pagaré el dinero que le pediste. ¿Nasli ya lo sabe? ¿Y aceptó? Lo hablamos. No me respondió. Le dije que lo pensara, pero si acepta, yo te pagaré. ¿Y con qué intención lo harás? ¿Como amigo o como algo más? Como alguien que cree que eso es lo correcto. Lo correcto sería mantenerte al margen, Denise. Este asunto es entre Nasli y yo, hermano. Nasli es la única que puede decidir. Tengo que ir a trabajar. Gracias por el café. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Tengo un acompañamiento. Unos vemos. Tengo un ajo en un enino nombre. ¡Gracias!